Este martes a las 11 de la noche, conozca a Florencia Masadi, directora del Festival de Cine Migrante, enfocado a la formación en derechos de las personas migrantes. Además, vea la entrevista con Javier Corcuera, cineasta peruano, invitado especial del Festival de Cine Migrante, porque Bogotá es cine, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.